cómo están por acá estamos terminando el día una tarde calurosísima un día calurosísimo estamos se los dije el vídeo anterior estamos en un nada vamos a pasar por acá y plantas muy altas estamos en una ola de calor en la noche hace calor en el día hace calor hace calor bueno no tenía pensado hacer vídeo hoy día porque grabé vídeo ayer estoy como grabando haciendo grabando haciendo a cada rato entonces no pensaba hacerlo hoy pero tengo que cosechar y hay tantos tomates lindos y yo sé que no es tan entretenido ver cosechar todo el rato pero para mí es entretenido y es la felicidad de lo que ya pasó del de lo que ya o sea nos preparamos todo el año para esto para cosechar para hacer mantenimiento y el resto cosechar 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 si para eso nos preparamos todo el año para eso hicimos los almácicos en julio entonces sí vamos a cosechar eso sí no puedo encontrar mi tijera ya estamos mal que ahora sí tijera en mano pero les quiero mostrar estas bellecitas que están aquí no es la taza de germinación que yo hubiera querido por ejemplo acá bueno ustedes saben aquí le metimos un poco de lechuga estas son esto es un repollo morado esto viene un repollo semi morado no tan morado esto acá es todo lechuga la germinación es pésima estuvo muy mal y aquí recién están saliendo las cebollas que sembré que están ahí pero bueno por lo menos algo hemos empezado estos son árboles se llaman yuyubi no sé cómo se llaman en otro en español los he visto solo en vídeos en inglés este es un manzano que me salió una pepa en una manzana a mí antes me daba risa que hay cuando alguien me decía hoy me salió una una manzana germinada y la sembré y tengo un manzano desde semilla y a mí la verdad es que me daba como risa esa esa esperanza este esa manera de ser tan positivo de de pensar que el árbol iba a producir desde semilla y era muy técnica en esto como de no el árbol jamás va a producir de semilla o si produce quizás va a producir algo que tú no sabes lo que va a ser entonces qué sentido tiene pasar 10 años de tu vida esperando al árbol y ahora mírenme soy una romántica del árbol de semilla porque qué importa cómo salga esa manzana si es que la sembraste tú desde semilla qué importa si es que la manzana es amarga o es ácida o no sé si igual las cosas se pueden ir arreglando un poquito azúcar no sé se le puede encontrar otro gusto quizá los pajaritos se la van a comer no sé la verdad es que no lo yo ya no lo pienso todo en producciones producciones y producciones y producciones y cosechas y cosechas y cosechas ahora también pienso en el nivel de verde que tiene el lugar en que habitamos en en haber sembrado un árbol desde semilla en en el orgullo de ver que algo que tú hiciste hace tanto tiempo comienza a producir fruto no sé me siento que finalmente a lo mismo si producen fruto o no lo importante es sembrar un árbol y es lo que por lo menos quiero yo que mis niños vean que la mamá pese a que no sabe qué tipo de árbol le va a salir o si la manzana es amarga dulce amarilla roja qué importa pero lo que yo quiero que ellos vean es que da lo mismo si es que produce o no produce sino que sabemos que va a producir sombra sabemos que va a producir vida en el suelo sabemos que va a ser un árbol grande en algún momento que va a producir nidos para los pajaritos un hábitat para montones de bichitos y que en ese árbol va a haber vida y que si es que lo empezamos desde semilla significaba que su madre que es una locura igual perdón es una un romanticismo sí pero significa que su mamá tenía esperanza en el mundo así es que que vivan los árboles sembrados desde semilla y que vivan las personas que no pueden dejar que una semilla germinada dentro de un fruto se vaya a la basura o al compost y le dan un hogar para que pueda crecer en fin tengo cosechas por ejemplo este tomate hermoso que es un black from tula que el pobre recibe un nombre muy malo pero es un tomate muy rico y hay varios que están maduros por aquí veo algún por ejemplo ese que es un orange peach que es como un tomate peludito luego por acá hay otros más más tomates cherry este tomate es el tomate más rico que tengo este de los cherry es el más rico que tengo aquí uno más maduro este ya este se llama gardener sweetheart y ya se los he mostrado en otros vídeos y realmente tiene un sabor a tomate que no puedo describir es un sabor a tomate muy muy tomatístico cuando el tomate sabe muy fuerte a tomate y que no significa que esté pasado no es un tomate pasado es un tomate es un tomate dulce que te invade la boca desde atrás hacia adelante como un sabor a tomate no sé cómo más describirlo miren este tomate es verde y acabe muy bonito que se estáje con el tomate puede dejar su se llama green giants y está un poco quemado ahí por el sol pero es un tomate verde que ya al punto en que está tan maduro como está ahora empieza a ponerse un poquitito rosado por aquí por allá pero en realidad es un tomate que se come verde y cuando empieza a madurar se pone un poco más amarillo que verde este tomate es delicioso también green giant se llama saben que siguiendo con el tema como de los niños y sus papás y lo que ven y qué sé yo yo creo que es bueno que los niños nos vean entusiasmados con algo que no sea simplemente la pega que bueno que nuestro caso esto es básicamente nuestra pega pero también tenemos otras cosas más que hacemos pero yo creo que es bueno que los niños vean entusiasmo en sus papás como que finalmente les enseña que quizás no es la vida no se trata solo de llegar a fin de mes el hacer sin que el fin último sea el hacerse millonario por ejemplo o producir una tonelada de manzanas no sé definitivamente escogí mal la canasta y probablemente voy a tener que escoger otra que además cuando los niños son chicos y queremos que jueguen no sé a los legos o a armar un puzle o hacer algo que es difícil y que requiere un rato de concentración nosotros no queremos que simplemente estén preocupados de armar el puzle a la perfección y listo no es lo que esperamos no sé supongo yo que no soy la única que quiere que sus niños estén un rato pensando desarrollando una estrategia entendiendo cómo funciona disfrutando el paso a paso disfrutando la montaña rusa de de encontrarse con un problema y después resolverlo entonces después nosotros les damos o sea por lo menos a mí me pasa que muchas veces me encuentro como en la vida real y la vida real está mal dicho porque en realidad la vida real también es de ellos la vida de ellos también es real pero muchas veces yo me encuentro con que lo que yo les estoy enseñando realmente no lo aplico de adulto muchas veces tengo un proyecto y digo no lo voy a hacer porque no tengo tiempo y es porque espero el resultado inmediato porque claro para nosotros la vida pasa un poco más rápido que para ellos pero no sé siento que a veces por lo menos yo estoy dándoles señales mezcladas señales contradictorias porque yo quiero que ellos disfruten él al máximo la vida y que y no quiero que pertenezcan como a esta cultura de hacerle así al celular rápidamente pero yo lo estoy haciendo con muchas cosas lo estoy haciendo finalmente el estar jugando es el propósito no la torre final ni tampoco el puzzle final pero muchas veces nosotros nos apuramos con cosas que se parecen bastante como por ejemplo lo de los árboles o por ejemplo el huerto en cómo produce y lo que produce queremos que todo sea el tiro y se nos olvida un poco lo importante y las ventajas que tienen los procesos que forman el viaje completo hasta que llegamos a esa cosecha de ese fruto y bueno pensando que ya este vídeo ya no es el vídeo común del canal y que es un vídeo solo de cosecha y conversa les cuento que a mí me pasa mucho por ejemplo con la Oli que yo siento que es exigente en cierto sentido nos parecemos mucho y ella quiere sacarle el jugo a la vida es como intensa y cuando ella quiere hacer por ejemplo limonadas para vender se mete con todo en el tema de limonadas cuando quiere hacer aprender a hacer papel se mete con todo el tema de hacer papel cuando quiere aprender a coser se mete con todo el tema de aprender a coser y yo muchas veces les he dicho a ustedes que yo sé hacer muchas cosas y en ninguna soy experta y entonces muchas veces yo me veo a mí misma como mamá exigiéndole a ella que termine sus proyectos cuando quizás no es necesario que los termine quizás lo que ella tiene que hacer justamente es pololear pololear es una palabra muy chilena coquetear con todas las disciplinas que quiera coquetear justamente porque cuando ella sea más grande probablemente va a tener un montón de conocimiento acumulado sobre qué es lo que le gusta y qué es lo que no le gusta y si no es eso lo que queremos de nuestros hijos justamente qué es queremos que sepan lo que quieren queremos que estén seguros y que lo hagan con confianza que escojan con confianza sabiendo que lo intentaron en muchas áreas entonces no sé por lo menos para mí yo lo veo para mí como mamá que soy exigente tremenda exigente conmigo misma también a veces me veo metiendo las patas equivocándome justamente en las cosas que yo cuando chica decía que jamás me iba a equivocar y bueno aquí me tienen habiendo estudiado otra cosa cosechando tomates por la vida decidiendo mil años después qué es lo que realmente quiero hacer y cuál es mi vocación definitivamente necesito un mejor canasto miren ay miren este se llama pink fang y yo creo que es el primero grande que cosecho que es realmente como debería ser miren qué lindo es es realmente hermoso es rosado no es rojo y es un tomate de salsa una canasta ahí otra canasta ahí ay me encanta esta época del año bueno no sé como que empiezo a pensar y quizás estoy un poco atrasada la verdad este año voy a cumplir 40 años pero bueno no sé empiezo a pensar que todo el mundo se pregunta a cada rato si lo está haciendo bien como que nadie realmente sabe si lo está haciendo bien o mal yo he pasado por todas estas distintas etapas en mi vida he sido tantas cosas desde cantante hasta costurera y creo que nunca he sabido si realmente lo estoy haciendo bien o mal no sé como que siento que de repente actuamos mucho desde nuestras carencias y quizás hay muchas cosas que decimos como no yo nunca voy a hacer esto esto jamás lo voy a hacer pero finalmente nos vamos dando cuenta que la fruta no cae muy lejos del árbol y no sé me acuerdo perfecto de la sensación que tuve desde cuando nació la Oli la primera semana que estuve con ella como que realmente entendí tanto me acuerdo decirle a mi mamá te amo más que nunca creo que nunca entendí el nivel de amor que mi mamá y mi papá sentían por mí hasta que hasta que fui mamá entonces no sé eso siento que a veces actuamos desde las carencias tratando de de llenar espacios quizás hay muchos espacios que yo estoy tratando de llenar con plantas a mi alrededor pero muchas veces pese a que estoy todo el tiempo enfocada en llevar una vida más natural más simple más lenta me veo mi misma exigiéndome las mismas cosas que en que mis papás estuvieron exigidos el producir el el sostener el triunfar son cosas que están todo el tiempo dándonos vuelta por mucho que nos revelemos no sé siento que a veces bueno el ejercicio es simplemente pensar este tipo de cosas de decirlas en voz alta yo hace tiempo que no lo hacía por lo menos en el canal y y nada creo que es bueno por lo menos planteárselo para saber si uno va por buen camino o no va por buen camino en mi caso siento que mientras siga sembrando esas semillas que me encuentro germinadas voy a tener los pies puestos en la tierra voy a estar bien siendo fiel a lo que yo quiero construir siendo fiel al mensaje de que las cosas tienen que ser lentas tienen que demorarse tienen que ser sorpresa y no volver a ser esa persona que solo plantaba árboles injertados porque... para asegurarse pero bueno no sé creo que ya se me acabaron los tomates entonces voy a dejar la conversa hasta acá este fue un video completamente distinto yo lo sé a veces hace falta conversar aunque este haya sido un monólogo claramente no va a ser un monólogo si ustedes me dejan sus opiniones ahí abajo en los comentarios y podemos conversar un poco yo sé que que muchos y muchas de ustedes me llevan la delantera en la vida y tienen más experiencia y tienen muchísimo que enseñar obviamente y... así es que bueno voy a dejar este video hasta acá les voy a mandar un beso gigante que tengan un hermoso fin de semana y nos vemos en otro día ¡Chao, chao!